De la carta del apóstol Santiago Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día! ¡Abrígate mucho y aliméntate bien! Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamando a las gentes junto con sus discípulos, les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí. Y por el Evangelio. La hallará. ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque si alguno se avergüenza de mí Y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en la gloria de su Padre Con sus santos ángeles Y les decía Os lo aseguro Hay algunos de los aquí presentes Que no morirán Hasta haber visto venir el reino de Dios Con poder ¡Gracias!